El Romano José Fauto acogió el Mérida-Rayo Vallecano, dos equipos con ambiciones y en racha de buen juego y mejores resultados. Las bajas de David Pirri y Alfaro hicieron dudar a Paco Herrera, técnico local por el sistema de juego. Con la defensa de 4, el balón fue del Rayo, pero el gol del Mérida, que hizo el 1-0 a los 5 minutos de juego por parte de un ex-rayista de Quintana. El 1-0 no transformó los sistemas de juego. El Rayo que dominaba era incapaz de crear peligro. El Mérida con puntas rápidos buscaba a la contra los espacios y así llegó el 2-0 a los 20 minutos en el mano-mano de Juan Sabas con Lopetegui. Octavo gol de Sabas en esta liga. Con ventaja en el marcador, el Mérida cedió terreno y el Rayo, por medio del bolo, hacía el 2-1 para dar vida a un partido interesante. Tras el descanso, Juan de Ramos se la jugó. Sacó a Van den Ber y Michel por Lago y Sanz, dos centrocampistas que habían aportado muy poco. Paco Herrera pasó a jugar con tres centrales en defensa. Asentó el juego de su equipo y las conexiones entre líneas propiciaron el 3-1, obra de Alcázar en propia meta. Desarbolado el Rayo, el conjunto local gozó de las ocasiones de Marcos y del penalti que no sancionó el árbitro. Sabas no se lo creía. Y yo me lo iba a llevar y me mete la mano. Un Mérida en estado de gracia afinó la puntería para obtener por medio de Montparlet uno de esos goles que se sienten. 4-1. En el momento que le pegué y la vi salir, pensé que entraba. En tarde de espectáculo, el Rayo no quiso abandonar el estadio meritense sin dejar su sello de identidad. Un equipo bien armado con gol en todos sus hombres, como demostró Alcázar, quien con una volea dejó el marcador en un 4-2 definitivo. Un marcador que acerca al Mérida a los puestos de promoción.